Profesorcito la bomba no le ha biceptado el Overcooked con su flaca Baxi. Las chicas con su flaca y su flaca y su flaca y su flaca y su flaca. Fermear! Por eso no. no te mueras guadito no te mueras huye cobarde se me hace oye esta huevada esta muy fuerte que rico farmea el creep no te mueras 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 Esas ramitas me dan token los ojos profe vendalos yo Charlie el mejor carry de parú. Vladstan para avantar la cachada. ¡Suscríbete al canal! ¡Mortal! ¡Muy patos! ¡Muy patos! ¡A la perra! ¡Muy patos! ¡Muy! la mar se me ha timeado se acabó mi shot que rico tradearse por los 5 el Ursa robó el Aegis XD ese Ursa ha preferido hacer el Roshan antes de venir a ayudarme el Embar estaba con el Ursa peleándose por el Aegis Profe que grande el Ursa sabe que ese bicho no carrea a nadie ha 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 pasaaa El bicho off volvió al metasail ya. Profe, ¿por qué no se pueden repetir palabras? No puedo decir dos veces gris. Me voy a hacer el imbécil para que la nena meta su juego. ¿Qué rey griega a ese gris? ¡Este es un blanco, hijo de p***a! ¡Ah, la mierda! No me fío en un p***a. Gris, gris. ¡Qué rico culo tiene Charly! ¡Qué rico culo tiene Charly! Gris, gris. ¡Qué bonito ano tienes Charly! ¡Vamos Charly! ¡Eso Charly! ¡Muevelo Charly! ¡Rico Charly! La gente ya está probando los límites del bot para smapear gris grisks. Ger de cuenta que no leí nada. ¡Vamos Charly! ¡Hazme el mini mini si o si! Me informan por interno que el Crespo es Chris Lack. Eso Charly un poquito más abajo deja que la cámara enfoque ese rico potito. Ya te dije Crespo deja de fumarte la araña. Ta durazo Chris Profe. Acabo de terminar un Dota de 50 min donde mi tanque aguanto el juego el solo contra 4 durante 40 min era un night con Chasumare. ¡Ay! ¡Me va a jalar huevón! Ese mini mini mamá tiene el culo grande mamá. ¡Me va a jalar huevón! ¡Ya me jaló huevón! ¡Mira! ¡Ya estoy con el gancho ahí! ¡Tipelo profe! ¡Span el chard profe clic y tecla! ¡El toutan profe! ¡Su transformation! ¡Diga yes! ¡El momento exacto donde ve su vida pasar! ¡Use chal! ¡Ya te están adobando! ¡Mini mini mamá tiene culo grande mamá! ¡Sarda el toque reacción baguita! ¡No! 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 Justo había un Eidolon P salado sub. Y encima está la cría de Leninga para cargarlo más XD. Había justo un Eidolon Aagi para el Stahan la ajuda. le faltaron de dos profe era meter su sal no te voy a decir nada mi profe ya se que es un wano ya jajajajaj jajajajaj haz el mini mini batón culiao si soy de los mejores wanos mi produce profe la neta me mata de risa cada que lee mini produce en voz alta es surreal otra vez la neta wey o sea no mames ay que hijo de me ha puesto un ward acaso eres stanford pains de gravity falls porque te faltan dedos que di coo 3000 de oro no se distraiga profe este juego aún sigue en la bolsa porque se trago el gris gris batón culiao estoy muy confundido profesor estamos ganando o estamos perdiendo pro se cree que mi hermano baguita de 32 años pueda ser pro player ahora mismo está en ancestro lo celebra charlie lo celebra charlie después de esas dos fedeadas me encantaría que tuviera el gris gris Banea a esa rata, hace rato está de confianzudo. Tengo una duda cómo reconoce quien escribe ProUse. No sé, el comentario se me hace repetitivo. ProUse cree que aguanta una bala o nada. Ese Charlie quiere rapear. Ayayay, sácame el Bacatai. Estoy en peligro de baneo Saffo, mañana vuelvo cuando tenga mejor ánimo a Lamos. No tiene nada que ver mi ánimo con cómo no estás hablando en Betis, que muerda. Hay muchos bueyes y pocos toros en este champ. Capaz es que, no sé, se ha hueveado. Pero tú ya vas tres veces. Dos te ha aguantado. Ya tres ya me estás llegando el picho. Ni con buen ánimo te voy a aguantar así para ver que me vayas. Si Charlie eres bien cachudo. O sea, yo tengo problemas que me... Putarofe, en serio, no entiendo, estamos ganando o perdiendo. No tengo problemas que me cochiné, pero... O sea, sean graciosos, ¿no? Eso no es ser gracioso, es ser ofensivo. Y si damos cine a un fin con min o nada, ni siquiera eso que opinas, Profe. No. Bueno, me gane un Dota de mierda. Por ahí. Entonces fue cuando me di cuenta que estaba enamorado. Muchas gracias por demostrarme y darle. Sentido al sentimiento del amor sentimental y se... Te amo Amanda, Natalie, Charlie, Dota 2, eres él. Amor de... Ay, Crespo, no escribas textos tan largos, mierda. Luego el bot se va a buggear. Yo no sé cómo revivir al bot. Aviso, ¿eh? Profe, el domingo hay party de subs para mostrarle mi bicho off. Y vos sabes revivir al bot, pero yo no sé. El bot se muere y nos cagamos todos. Eso hace el consa sumare porque me quiere ganar en puntos. El bot se deniega para dejar de leer bebadas. Esta gente cree que soy el bot de la F azul, dice el bot. Baneame pebaboso siempre me das time out y todavía preguntas cachudo de mierda Charlie te voy a buscar y me... Algo está cargando. ¿Quién es Shindon, eh? Me doy cuenta que es... Profe, ¿hasta qué hora va a estar hoy? Es muy vulgar. O sea, ni siquiera es gracioso. Yo lo noto muy vulgar. Profe, banealo antes de que lo haga a propósito y buguee el chat. ¿De dónde viene Shindon? El dile del Crespo del futuro. ¿El dile del Crespo del futuro? ¿O que soy profesorcito? El Crespo del futuro. Tamosua Einar produce la racha va para 11k. Es un pata que habla huevadas, pero no pasa nada, ¿no? Pero ese Shindon no me gusta cómo escribe. Me llega el pincho. O sea, me llega el pincho. Me parece muy grosero. Ni siquiera es gracioso. No es como que te vas y vuelves luego porque estoy de mal humor, ¿no? ¿Dónde va tu humor? Te ha cagado. Claro, o sea, yo no tengo problema que me cochinén nuevamente, ¿no? Pero, o sea, si me van a joder, jodanme bien, pues. Profe, ya que no jabra Haruko ni Wouseil un 12v12 con los viewers. Un poco más ingeniosos, pues, o sea, no me di, no me, no me hablan feo, pues. A mí me llega el pincho cuando me hablan feo. Está bien, papito lindo con flores, te voy a tratar. No necesito que me trates con flores, hijo de verdad. Necesito que aprendas a joder. Eso que tú haces no es joder. O sea, eso no es joder así bien, huevón. O sea, es muy vulgar como jodes. Eso me llega el pincho. O sea, si me vas a joder o insultar, jode bien, pe. O sea, no tus, puta, tus insultos de mierda. Eso no me parece gracioso. Bien dicho, profe. Papito hermoso es que de donde yo vengo somos maduros bro y eso es gracioso, perdón. Profe por favor no se quite los lentes al finalizar su partida estoy dibujando su rostro y siempre me llega al pincho cuando hace eso.